Bienvenidos madridistas, ¿qué tal como estáis? Pues sí, nos la han vuelto a liar con las designaciones, dos de los árbitros más nocivos para el Real Madrid la temporada pasada, y anteriores, pero sobre todo la pasada, y decisivos para que el Madrid perdiese la liga y se la llevase el Barça. Nos los han puesto para el partido contra el Betis, que casualidad es el encuentro más complicado de este tramito de partidos que tenemos ahora. Ahora, ¿os acordáis de Sotogrado, diciéndolo a los futbolistas del Real Madrid, hace dos ligas, aquello de habéis tenido 90 minutos para ganar el partido y no lo habéis hecho, cuando solo descontó tres minutos de un partido en el que Osasuna en el Bernabéu había perdido muchísimo tiempo y habría tenido que descontar por lo menos más de cinco o más de seis, y que se comió este penaltazo que le hicieron a Vinicius? Bueno, pues la temporada pasada volvió a contraatacar, os vais a acordar de un montón de jugadas que yo ni recordaba, algunas sí, otras no, que fueron tremendas, pero absolutamente tremendas con él, tanto en el campo como en el bar. Pero es que espérate, porque lo de Jaime Latre en el bar este fin de semana es otro ataque y otro insulto, porque el año pasado todavía este fue más decisivo para que se llevase la liga al Barça y nos jodiesen a nosotros. Es que lo que nos hizo este tío, lo peor que nos hizo este tío esta temporada pasada fue precisamente en el mismo partido, contra el Betis en el Villamarín, acordaos, la agresión de Ruibal a Camavinga que no fue sancionada con Roja, el penalti que le hacen a Benzema que tampoco fue señalado como pena máxima, ya no digamos el entradón de Pechela a Vinicius también de Roja, bueno, pues nada, siguió jugando el partido. Es que lo del partido en el Villamarín, que es un paso más para perder la liga del Real Madrid, fue increíble, pero acordaos porque semanas o meses antes fue el encuentro, creo que fue antes del Mundial, contra el Cádiz en el Bernabéu, o sea, aquel en el que le decían a Vinicius, sabemos que has sido convocado, ten cuidado, cuídate, ¿no? Bueno, pues le hacen este entradón y otros más a Vinicius, agresiones constantes que no eran sancionadas como debían, ya no digamos lo de Fali con Rodrigo, es verdad que aquí no lo avisan desde el bar, pero bueno, fue tremendo, y bueno, ya lo de Villarreal, el partido en los primeros días de enero en Madrid perdió el liderato en este encuentro, con la mano aquella pitada álava que luego reconoció, hasta reconoció el CTA, que esto no debía ser penalti porque estaba retirando el brazo, apoyándose y luego retirándolo, que a partir de ese momento, no es que cambiasen la norma, pero sí una circular y lo típico, ¿no? A partir de ese momento ya estas manos no se sancionaban, qué casualidad que la última que se sancionó fue contra el Real Madrid, pero en ese mismo partido, la patada por detrás a Rudiger de Gerard Moreno, bueno, la agresión a Rudiger también dentro del área, que tendría que haber pitado penalti, de parejo al futbolista alemán, y era un no parar. Desde el bar, acordaos que desde el bar también perpetró esto, que esto fue en el clásico, en el clásico y decisivo del mes de marzo que perdimos por 2-1, bueno, las agresiones de Gabi a Carvajal y hace vallos, y el tipo desde el bar no dijo nada. Y por supuesto lo de la elección, la famosa elección del frame, ¿por qué esto? Y además con pantalla a partida, ¿y por qué no esto? Donde Asensio ya no estaba en fuera de juego. Es que aquello decidió una liga, pero es que esperaos que este también tiene lo suyo, incluso yo diría que hasta más grave. Jaime Latre, desde el bar, acordaos que este ya no es árbitro de campo, este siempre está en el bar, por cierto, el único que ha sobrevivido a esta limpia que han hecho, ¿eh? Será por algo. Y otro de los investigados en ese enriquecimiento exagerado de patrimonio en los años del Negreirato, que es que es acojonante, lo sigues contando y es acojonante. Bueno, pues este señor estaba en el bar cuando el Papu Gómez, por cierto, después de haberse dopado, le hizo esta entrada doble criminal a Valverde. Oye, no avisó desde el bar para decir, señores, esto es roja. Bueno, pues nada. En aquel partido contra el Español, que empieza ganando el Español, que finalmente terminamos ganando en el Bernabéu, el gol del Español, que por cierto fue de José Lu, viene precedido de esta falta a Choameni. Nada, no avisó desde el bar tampoco. Por supuesto, no avisó desde el bar en el partido contra el Cádiz, que yo quiero recordar que terminamos ganando, pero el encuentro iba 0-0 en minuto 19, cuando le hacen esto, el pacha espino a Benzema, penalti clarísimo, tampoco avisa desde el bar. Y por supuesto, en un partido en el Camp Nou, Barcelona-Almería, si señala mano en esta acción, con el futbolista de espaldas, el remate a apenas centímetros, si señala penalti, o le hice al árbitro, no recuerdo exactamente cómo fue, pero bueno, su decisión desde luego es decisiva, valga la redundancia. En esta ocasión sí, y en esta ocasión no, con la mano aquí de Jordi Alba en el mismo partido. Y por supuesto, la actuación estelar fue en el penalti de Quesie al futbolista del Valencia, a Fran Pérez, que pudo decidir una liga, porque si el Valencia empata ese partido, habríamos estado hablando de absolutamente otra cosa. Y esto el año pasado solo, que es que hay muchas más de temporadas anteriores, como comentábamos al principio con aquel ejemplo del partido frente a Osasuna. Ah, y otra cosa, y en esta temporada, Soto Grado dándole, a diferencia de aquel encuentro del Real Madrid contra Osasuna al Barcelona, 24 minutos de descuento, 24 minutos de descuento en ese partido contra el Getafe, en el que se le acusó de haber perjudicado al Barça, y ya sabéis lo que pasó después, que lo metieron en la neverita. Hay muchos que dicen aquello de, es que no está contento nunca el Real Madrid con los árbitros que le tocan, ¿no? Yo me pregunto si muchos clubes pueden hacer, sobre todo los grandes, los que compiten con el Real Madrid, si pueden hacer alguna secuencia como esta, de horrores arbitrales de una sola temporada. En fin, habrá que estar preparado para ese encuentro frente al Betis. Mañana rueda de prensa de Ancelotti en la previa del partido. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Sabed que tenéis toda la información sobre nuestros patrocinadores en la suscripción para contactar con Trinity a través de ese WhatsApp y también para conseguir el descuento para el mejor programa de fitness online, que es el de 54D. Es el programa de fitness online más exitoso del mercado. Nueve semanas para conseguir resultados increíbles con la única receta posible, porque no hay milagros, la disciplina. Es un concepto ideado por un exfutbolista profesional, Rodrigo Garduño, entrenamientos diarios de una hora, plan nutricional, comunidad, cinco programas distintos y cambios realmente increíbles. Nos vemos en el que sigue. Adiós. Trinity es una empresa de consultoría localizada en el sur de la Florida desde hace más de una década y con asesores financieros con más de 25 años de experiencia. Se dedica a la asesoría de pequeñas y medianas empresas para las que ofrece el servicio de director financiero o CFO, Chief Financial Officer, algo cada día más importante en las compañías que quieren crecer. Les ayuda a estructurarse contablemente, fiscalmente y lo que es más importante, a conseguir créditos en las mejores condiciones. No solo eso, Trinity también puede ser tu prestamista. Te asesora y te fundea el negocio. La única condición es que la empresa debe estar establecida con un mínimo de dos años y que tenga un importante movimiento en su sector. El resto se lo dejas a Trinity y te lo optimiza. En pantalla el contacto y también abajo en la descripción de este vídeo. Contacta con ellos y la primera consulta es totalmente gratuita. Te harán un primer estudio sin que te tengas que preocupar de nada. Trinity, fiables, eficientes y los mejores en la Florida.